...al 11 de agosto, para que igual los presidentes municipales vayan anotando... ...al 25 de julio, eran unos 550 estudiantes deportistas... ...el Instituto Nacional, Carlopeo Bolano, va con sexto, igual que... ...el equipo del INGAR, van a tener uno... ...perviamente con nuestros coordinadores de juventud, que los delegados del Ministerio de Educación... ...al 1 de agosto, el 1 de agosto, el 1 de agosto, el 1 de agosto, el 1 de agosto... ...el tema de lo que va a ser, tal vez, 3 equipos vas a sacar por una sección... ...entonces vos vas a definir cuál es el equipo oficial... ...todo, todo por el todo, todo contra todo... ...el 14 al 16 de agosto, es donde vas a hacer prácticamente la carrera... ...el equipo que queda por centro, va totalmente al eliminatorio... ...la eliminatoria por centro, entonces, estaría del 17 al 21 de agosto...